¡Ya se está acabando el programa! ¡Familia Disfuncional! Esto ya casi se acaba, pero no podemos irnos sin jugar. ¡Dame 5! Dame 5. ¿Quién va a empezar será Cel? Y de este lado, Michelle. Yo le daré a cada participante una categoría específica. Y ustedes deben decir 5 elementos que correspondan a esta categoría. 5. Tienen 8 segundos para hacerlo y detener el cronómetro tocando la botonera. Y el que no lo logre volverá al final de la línea y se tiene que volver a formar. Bien. ¿Ok? ¿Están listos? Chisguetín y trajinera, trajinera y chisguetín. Empiezo contigo, chisguetín. Dime 5 muebles en una recámara. Silla, mecedora, cama, esquinero y joyero, escritorio. ¿Por qué te vas? Muy bien. Muy bien, Michelle, trajinera Rodríguez. Dime 5 latinos famosos. Eh, Jadon, Maluma, Shakira, Spicy y... Shakira. No iba a decirme a mí, obvio. Chisguetín. 5 cartas en una baraja. El as, el joker, la cuina, el rey y el joto. ¿Y por qué me gustaste a ver? ¿Por qué me ves así? A la cola, por grosera. 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 Mariana, la señora Echeverría. Ay, Dios, no. 5 banderas con color blanco. Eh, la de Australia, la de México, Italia, Grecia y Estados Unidos. ¿Sí? ¿Australia? Australia tiene algo blanco. Blanco, un algo. Sí tiene algo. Dime 5 formas de brincar un charco. 2, 3, 4, 5. Ya no te voy a poner de esas porque las articulaciones sonó medio gacho y ya andamos en una edad donde no podemos hacer tanto ejercicio. Muy bien. Renata Notni, 5 formas de copiar en un examen. Con el celular, con una calculadora, volcando a ver el de al lado, copiarle a la maestra y de un periódico. ¡Ay! Hay alguien tramposita con nosotros el día de hoy. Hola, Renata Notni, ¿cómo te fue en la preparatoria, chiquis? Saqué 10 en torno. ¿A qué escuela fuiste? Muy bien, Renata, bienvenida, me caigo de risa. 5 regalos típicos del 14 de febrero. Chocolates, bombones, flores, una tarjeta y un grupo musical cantante. Estuvo difícil. Sí, estuvo bueno. Pero, ¿sabes qué? Me desconcentré porque aquí la trampitas. En cuanto dije, apretó el botón. Le valió que fueras tú. Le valió que se tenga que tocar al final. Ella lo quiso hacer al principio. Le valió todo. Es que seguí en la trampa. Pero lo hiciste muy bien. Gracias. Muy bien, trampitas Notni. Ok. Dime 5 cosas que te revise el doctor. El corazón, el estómago, los pies, la cabeza, los ojos. ¡Bien! Ricardo Fazlich, dime 5 cosas que haces cuando tienes miedo. Grito, me asusto, me enconcho, me acuesto y me desmayo. ¡Me enconcho! ¿Cómo sería un enconchamiento aquí? ¡Ay, como conchita! ¡Ay, muy bien! Renata Notni, dime 5 formas de iniciar una carta. Querido, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Todavía. A la cola, Notni. Muy bien, Yurem, 5 jugadores de fútbol. Ah, Kikín Fonseca, el Matador Hernández, Fautemo Blanco, Pelé y Maradona. Muy bien. ¡Ay, es lo que no se daba de fútbol! Mi querido Juana, 5 botones en un teclado. El ABCDEFG. Jurem, 5 partes del pie. La plata, el dedo, la uña y el hongo. ¡Chay, qué mesos de puta! Guanabana, Guanacoa, 5 personajes de los Looney Tunes. Eh, 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 Bug Bunny, le, eh, la mano, eh, 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 adiós. Di uno, ¿por qué no? No, 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 no. 5 cosas que venden en los parques. Que venden en los parques. Eh, globos, eh, eh, ratones de los que hacen así con un alambrito. Lagartijas que hacen así con un alambrito. Eh, chicharrones. Tú y tu alambrito. ¡A la cola! Sí, venden, eh. Armando Hernández, a ti te voy a dar 12 segundos. Eh. Porque ya te conocemos. 5 cosas que odias de un concierto. Eh, que griten a mi lado, que pongan el celular, que se levanten, que avienten palomitas y que me echen pipí. ¡No! Tengo dos preguntas. ¿En qué concierto te pasó eso? Me desvive, latino. No, pero ¿y a qué concierto quiere decir que no te pase eso? O sea, todos gritan. ¡Alte falsi, es de milerio! No, pero ahí sí van a gritar, ahí sí van a... No va a haber pipí. No va a haber pipí, no va a haber pipí. No, no se preocupen. Michelle Rodríguez, dime 5 formas de agradecer. Gracias. Connichua. Qué tan amable. ¡Oh, qué gentil! ¡No, cuatro! ¡Gracias, qué lindo! ¡Qué lindo, gracias! 12 segundos. ¡Ay, qué padre estuvo! Sí, sí. ¡Increíble! Porque si me había sonado. No había sonado. Me tocaron los 12 segundos de Armando. Ok. Está bien, te dejaré. ¡Wow! Pero concéntrate más. Sí, estoy lista. No puedes agradecer con unos chocolates, con una cartita. O sea, gracias. Ah, no. Connichua, no es en cinco idiomas. Cinco formas de dar las gracias. Por eso. Connichua por dejarme aquí. Armando. Sí. Dime 5 gestos que haces en las fotos. Un, 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 tres, cuatro. ¡Ay! Se sobraron como siete segundos. Cinco animales que escalan árboles. Ah, coala, lagartija, ardilla, conejo, gato. ¿Conejo? El conejo, el conejo. Sí. Ah. Sí, el conejo sube una... Sí, sí, se termina. Ajá. Cinco cosas que utiliza un mesero. Este, la charola, el plato, la servicieta, ella se me fue. Y lagartija. Cinco cosas que gritan en el tráfico. ¡Quítate! ¡Muévete! ¡Avanza! ¡Vana! ¡Ya! ¿En serio? Sí, ya voy a disfrutar. Maricel, cinco cosas que hay en un hospital. Hay enfermeras, hay doctores, hay pacientes, hay camas y hay jeringas. Sí, sí, sí. ¿Qué hay? Sí, sí. Cinco palabras que terminan en R. ¡Cocer! ¡Comer! Es que está recién casada, está en grato. No piensen en otra cosa porque no ha tenido luna de miel, no le pongan esta categoría, pobrecita. Maricel, cinco cosas que hay en un hospital. ¿Cuántos desayunos populares? Sí, huevos rancheros, huevos fritos, huevos verdes, huevos rojos, huevos revueltos. O sea, para ti lo más popular son los huevos. ¡A la cola! Muy bien. Renata Noti, cinco objetos de Godínez. Gafete, lentes, pluma, regla, computadora. Es que es encantadora de nacimiento. Antes de responder, traga saliva. Muy bien, qué buena técnica, qué buen desempeño, concentración. Adelante, mi querido Ricardo Fazlitz, cinco artículos de farmacia. Hácido acetil salicílico, tampones, cotonetes, servilletas y... Servilletas. Nunca voy a la farmacia. Estoy joven. Renata Noti, tú y tu saliva, dime cinco insectos que vuelan. Ok, abeja, mariposa, pájaro, perico, este... grillo. Grillo. El pájaro y el perico no son insectos. ¡A la cola, Renata! Cinco tradiciones de boda. Aventar al novio, la víbora de la mar, cantar, bailar con el novio y el arroz. Todo con el novio. El arroz, todo con el novio. Resiste muy bien. Cinco razones para darle premios a los niños. Porque se portaron bien, porque se dejaron inyectar, porque hicieron la tarea, porque se peinaron, porque se bañaron. Cinco cosas que se venden en los semáforos. Chicharrones, bolsitas para la basura, papas, pistaches y... ¡Tiempo! ¡Suscríbete al canal!